¿Qué es los trastornos hipertensivos del embarazo? En la mayoría de centros de la periferia siempre se les ocurre derivar a las pacientes y vienen a morir acá. Las hemorragias de buena suerte no la derivan. ¿Por qué? Porque no les da tiempo. Entonces controlan la hemorragia y se mueren por allá. Por esa razón a nivel nacional las hemorragias son la primera y la segunda son los trastornos. Pero los trastornos sí les da tiempo de referir. Y eso lo deben haber visto ustedes como serumistas. ¿No? Presión 122 sobre 91. Ya. Descartar preeclampsia severa, síndrome de gel, CID, todo le ponen. Cuando la mujer recién ha venido corriendo desde su casa, viene corriendo hasta su posta, ¿no? Viene, corre, 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 corre. Se va a fatigar. De hecho, se va a subir la presión. Viene corriendo y ya. De frente. Se sugiere derivar para el manejo especializado. Llegas acá, presión 96, 85, 60. También tiene presión de deportista. Y está mal referido. Pero siempre peca en exceso. Entonces por esa razón casi todos los trastornos hipertensivos, como les digo, vienen a morir acá. Entonces eso es lo que ocurre. Entonces, ¿cuál es la frecuencia de un trastorno hipertensivo? Generalmente a nivel nacional de todas las patologías de mortalidad, de todas las patologías en general obstétricas, viene a ser un promedio del 5 al 7%. Es casi toda la frecuencia de toda la hospitalización obstétrica en muchos centros. Y en los centros de referencia suele llegar hasta el 15, 16%. La maternidad de Lima, por ejemplo, es el 18%. Es un promedio. En otras palabras, en castellano, hay buena cantidad de trastornos hipertensivos del embarazo. Y el Colegio Americano, que es nuestra institución, MandaMás, se encargó de clasificarlos en cuatro grandes grupos a partir del año 2013. Entonces, ¿cuáles son los cuatro grandes grupos? Los cuatro que ves ahí, ¿no? Primero, la hipertensión gestacional. Segundo, el complejo, preeclampsia, eclampsia. ¿Por qué complejo? ¿Por qué le llamo complejo? Porque ella no decía que era patologías diferentes. Como su nombre lo dice, preeclampsia, antes de la eclampsia, antes de. O sea, en otras palabras, si a una preeclampsia la dejas ser, no le das nada, esa preeclampsia te va a convulsionar. Así no quieras. Si no le das ningún tratamiento, te va a convulsionar. Por eso dijeron que era uno solo. Luego tiene la preeclampsia, la hipertensión crónica y la hipertensión crónica con preeclampsia sobrearregada. Entonces, primero viene a ser la hipertensión gestacional. ¿Cómo vas a definir tú una hipertensión gestacional? ¿Cómo la vas a definir? Entonces, la hipertensión gestacional viene a definirse por dos cosas. Primero, edad gestacional de aparición. Aparece más de las 20 semanas. Segundo, presión mayor de 140 sobre 90. Dos tomas por espacio de 4 horas. La característica es que no haya proteinuria. Y la característica es que no hay daño de órgano blanco. Ni agudo ni crónico. No hay ningún daño de ningún órgano blanco. Solamente es pura elevación de la presión arterial. Nada más. Puede de repente haber un poquito de pigastres en algunos casos. Pero es muy raro que se acompañe y se da diagnóstico de hipertensión gestacional. Es muy raro. Siempre solamente se caracteriza por presentar presión arterial netamente elevada. Y no hay otra causa aparente. Luego, ¿qué sigue? La preeclampsia. Entonces, acá con la preeclampsia viene a ser un cierto cambio. Que ya deben de conocerlo. Ya no es tan moderno esto. Ya tiene sus años. Entonces, la preeclampsia se decía que es con y sin criterios de severidad. O lo que venían a decirte antes, la preeclampsia leve y la preeclampsia severa. Decían preeclampsia leve, ¿no? Cuando tiene proteínas en orina de 300 miligramos. Preeclampsia severa cuando tiene primero, dijeron, más de 5 gramos. ¿Quién da más? No. Cuando tiene más de 2 gramos. No. Cuando tiene más de 1 gramo. Así empezaron a hacer los consensos. Entonces, ahí se dieron cuenta que no. ¿Qué era lo que pasaba? Que muchas veces, y eso yo tuve la oportunidad de corroborarlo cuando trabajé un tiempo en la sierra. ¿Ya? Yo trabajé un año entero en Huancayo. Cuando recién acabé la especialidad, ya que por acá no había trabajo. ¿No? Este, nadie me daba bola. Entonces, me quité a trabajar a Huancayo. ¿No? Entonces, este, en Huancayo, tú veías pacientes, ¿no? Les cuento un caso, ¿no? Presión arterial 140-90, cefalea, tinnitus, epigastralgia. Le haces un dosaje de proteínas en orina negativo. Negativo. Y, este, le dolía el hipocondrio derecho. Eso fue mi primer caso, me acuerdo. Recién salido de la especialidad. Dolor en hipocondrio derecho, ¿no? Cefalea, un poco de tinnitus. Pero presión 140-90. Una sola toma. Ni siquiera dos. Una sola toma. Examen proteínas en orina, en elástico, negativo. ¿Qué cosa es? Y todavía le pregunté, señora, disculpe, ¿y usted sufre de cólicos, de vesículas? Sí, yo tengo mis cálculos, doctor. Ah, ya. Impresión diagnóstica. Descartar este cólico vesicular. Tenía 32 semanas. De mucho me acuerdo de eso. Entonces, lo ve el cirujano. Sí, prepárenla para sala. Prepárenla para sala. Lo prepararon. Le empezaron a hacer disques a su Rocky Davis. ¿Qué hicieron ahí? Ya. Empezaron a cortar. No, ya. El pato así. Cuando ve, hemoperitoneo. Masivo. Llamaron a gineco. Hemoperitoneo. ¿Qué encontró, doctor? Ah, se ha roto el hígado. Pero la presión está 140-90. Se supone que el lástice de la arena está negativo. No, me dice acá. Las preclancias son así. Es una preclancias severa, me dice. Y una vez que entramos en febrero, era que cosa, las transaminasas por los suelos. Y ahí después se estaba juntando la orina, ¿no? Porque ya estaba con sonda y todo. Se salvó, obviamente, gracias a Dios. Proteínas en orina, tenía, ¿cuánto tenía? Un gramo. 1.5 gramos. No era tan marcada. Pero sí transaminasas, todo por el cielo, todo, todo. Y era ruptura hepática. Entonces se dieron cuenta que, o sea, en otras palabras, cuando ya hay alguna sospecha de daño de órgano blanco, ya no necesitas proteinuria. Por esa razón cambiaron los concertos. Y eso sobre todo se da en mujeres que hay cambios con la altura. O sea, más altura puede haber mucha más alteración. Y se puede enmascarar incluso la presión. Y luego de eso, los pacientes, tú le vives en la hoja de monitoreo. Pero solo tenía una presión 14.9. El resto 12.8, 11.7, todos los controles. No creo que toda la gente que se haya equivocado en tomar la presión, ¿no? Y era así, era por los cambios de altura, ¿no? Y mucho me acuerdo de ese caso, ¿no? Entonces me dice, bueno, ya gracias a Dios se salvó, ¿no? Diagnosticaste una ruptura hepática, pero... Bueno, pensaste que era una vesícula, ¿no? Pero era otra cosa. Una cosa así, mira, tan sencilla. A partir de ahí, poco más a todas las quería meter para operar, ¿no? Pensando que era ruptura de hígado. Pero sí, una cosa tan somera y que no parecía. Entonces, sus criterios mínimos de preeclampsia, ¿qué cosa es? La preeclampsia viene a ser como una hipertensión gestacional. Con la diferencia de que puede dividirse en dos grupos, ¿no? Sin criterios, de severidad y con criterios. Entonces, sin criterios, ¿qué es lo que tú vas a considerar? Tiene que tener las presiones y tiene que tener la proteinuria. Entonces, ¿cuánto es la proteinuria? 300 miligramos en 24 horas. O lastiguna cruz o extrapolado. ¿Qué quiere decir extrapolado al tiempo de que tú vas a recolectar de orina? ¿Bien? ¿Por qué? Porque muchas veces tú tienes que definir el diagnóstico ya. El tratamiento en general de todas las preeclampsias es culminar gestación. ¿Por qué? Porque el roche depende netamente de la placenta. O sea, la falla en la preeclampsia es la placenta. Entonces, tú vas a solucionar definitivamente eso sacando la placenta. Y obvio que si vas a sacar la placenta tienes que sacar al bebé, ¿no? No lo vas a sacar al bebé adentro. Entonces, eso es lo que tienes que hacer. Ahora, la gran pregunta es ¿cuándo? Ahí es lo que marca la diferencia. Entonces, tienes que ver si tiene criterios que esa comadre se está severizando. ¿Bien? Tienes que saber si se está severizando o no. Si no hay criterios de severidad, entonces, ¿qué quiere decir? Solo consideras la proteinuria. Tiene que haber proteinuria. Pero si esta mujer ya tiene criterios de severidad, no necesita proteinuria. Ejemplo, ¿no? Llega una mujer convulsionando, 38 semanas. No antecedentes de epilepsia, no antecedentes de nada. Y llega sacudiéndose ahí y mordiéndose la lengua. Entonces, presión 140-90. No, doctor, porque no llega a 160 sobre 110, todavía tengo que descartarle epilepsia, doctor. No, pero no te vas a poner a filosofar, ¿no? No es medicina interna. Mujer que convulsiona, ¿no? Y con una sola toma de presión, sea más de 14, 9, así no llega a 160, 110. Esa es una eclántica y se acabó. Doctor, pero todavía tengo que confirmar mi proteinuria para ver si realmente es. No, pues, porque ya tienes daño de órgano blanco. Ya hay un daño. ¿En qué otro daño puede ser? Si una mujer hace de más agudo de pulmón. Si una mujer hace un ACV. Si una mujer hace un síndrome de HELP. Si una mujer hace una insuficiencia renal aguda. ¿Bien? Si una mujer tiene, ojo, síntomas premonitorios. Toda mujer con cefalea, tinitus, escotomas, sí o sí son criterios de severidad. No, pero todavía los parámetros de laboratorio están normales. Doctor, todavía no es necesario. No, ya se considera como un criterio de severidad. ¿Bien? Y eso es importante. ¿Por qué? Porque toda mujer con criterios de severidad, con preeclampsia con criterios de severidad, debe de llevar sulfato de magnesio. O sea, debe severizarse toda mujer que tenga criterios de severidad y debe pasar al protocolo de preeclampsia severa. ¿Qué cosa es la eclampsia? Lo que les dije, ¿no? Convulsiones tónico-clónicas que no se atribuyen a otra causa aparente. Luego viene la hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada. Que de todas, de todos los cuatro trastornos, el peor viene a ser este. ¿Ya? El peor viene a ser este. La preeclampsia es una enfermedad que se suele dar al término. ¿Ya? Suele dar al término. Ejemplo, una primeriza. ¿Hace preeclampsia? Suele hacerlo a las 38 o 40 semanas. Una segunda hijesta. Suele hacer lleno a las 38, a las 36. Una tercigesta, a las 34. O sea, mientras más hijos tenga, es más probable que esa señora desarrolle preeclampsias antes. ¿Sí? Tiene el primer hijo, hace preeclampsia a las 40 semanas. Esa preeclampsia queda con daño ya renal, yo qué sé, y hace una hipertensión crónica. En el siguiente embarazo ya no le vienen las 40 alivinantes. Por esa razón siempre los controles de gestante son más frecuentes a partir de las 36 semanas. ¿Por qué te dicen? A partir de las 36, 20 semanas, señora. ¿Por qué? Porque quieres verla más, la quieres conocer más. ¿Qué cosa es? No. Lo que pasa es que la gran mayoría de patologías, sobre todo los hipertensivos, que son los más peligrosos, aparecen al final. Por eso el control y la frecuencia del control se debe incrementar. Por eso es. Por eso la tasa de, para aumentar, ¿qué cosa es su tasa de detección? Ahora, ¿cuál es el roche con estas hipertensas crónicas? Que las hipertensas crónicas suelen hacer preeclampsia de inicio temprano. ¿Y qué cosa es eso? Toda preeclampsia que aparece antes de las 34 semanas. ¿Bien? Y una vez que esas hipertensas crónicas hacen preeclampsia, no es que hagan preeclampsia sin criterios de severidad, de frente hacen con criterios. ¿Bien? O sea, tienen un daño crónico de órgano blanco. Entonces, ¿cuáles son los daños crónicos de órgano blanco? Una hipertensión crónica te afecta en tres esferas. Ojo, riñón y corazón. De los tres parámetros, ¿cuál es el más fácil de evaluar? Fondo de ojo. ¿Sí? Una hipertensión crónica, ¿quién te afecta? Ojo, riñón y corazón. Retinapatía hipertensiva, cardiopatía y nefrapatía hipertensiva. ¿No? Una cardiopatía, una nefrapatía, la tendrías que evaluar para hacer su lugar estándar con biopsia. En cambio, el otro, ¿con qué? Con un fondo de ojo, no, mandas al oftalmolo. Ve seis signos de retinapatía crónica, esa mujer es una hipertensia crónica. Y eso en quienes te va a funcionar, por ejemplo, en pacientes no controladas. Por ejemplo, te pueden plantear un caso, ¿no? Mujer de 39 años, ¿no? No controlada. Llega de 33 semanas, con presión 200 sobre 100. De un momento a otro, no controlada. Es una preclasión severa, ¿qué cosa es? Entonces, como es una mujer mayor de edad, por ejemplo, tendrías que pensar en que no voy a hacer una hipertensión crónica. Si no tienes controles previos, ¿cómo diablos vas a saber que es una hipertensión crónica? Entonces, deféntete, vas a fondo de ojo. Ves fondo de ojo. Hay signos de hipertensión crónica, esa mujer es una hipertensión crónica. Y, doctor, pero tiene 200 sobre 100, se está severizando. No, puede ser una crisis hipertensiva. Tienes que ver si hay daño agudo en otro órgano. En hígado, en riñón, ¿no? Empiezas a desfocalizar. O sea, si ves que todos sus parámetros están bien, entonces solamente te quedas con que es hipertensión crónica y estás en una crisis hipertensiva. El manejo es muy diferente. El manejo de una crisis hipertensiva es controlar la presión. El manejo de una preclancia es terminar gestación. Son dos cosas completamente diferentes. Entonces, doctor, usted me va a decir, ¿sabe qué? Eso quiere decir que si es hipertensión crónica, nunca voy a acabar el embarazo. Y si sigue la presión alta, ah, no, es otra cosa. O sea, pues si sigue una hipertensión refractaria, por más que le has puesto un kilo de medicamentos de metildopa, le has puesto todo lo que le has puesto y sigue con la presión alta, ahí sí tiene indicación de acabar el embarazo. Pero de buenas primeras o de primera instancia, tú no puedes acabar una gestación en una hipertensión crónica. ¿Sí? Bien. Y eso es lo que la mayoría de los hospitales se confunden. ¿No? Los residentes llegan a su tercer año y siguen en las mismas. Sigan en las mismas. Presentan casos a veces 32 semanas. Doctor, es una, este, es una, yo mucho recuerdo que una vez un pata me presenta el caso, ¿no? R3 ya, por salir, ya en dos meses creo que le faltaba. Una paciente me dice 32 semanas, este, con diagnóstico de preeclampsia concretiva de severidad. Le hemos puesto sulfato, le hemos puesto nifedipino, ¿no? Este, tiene sus análisis de laboratorio y todo está corriendo, está todo esperando resultados para espera de entrar a la sala de operaciones. Ah, me digo, mira, es una, es una preeclampsia, ¿no? Sí. Señora, dolor de cabeza. Y me dice, no, doctor. Y este, y tú, y, 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 ¿alguna molestia o algo? No, pero él todavía me dijo, no, este doctor de acá que está a su costado no me cree. Yo le he dicho que tomaba mi nalapril y solo que me olvidó de tomar mi metildopa que me dejó el cardiólogo de hace rato. Solo que él no me cree porque dice que no está en mi historia y no puede constatar eso. No se me ha puesto su onda, me ha puesto un montón de cosas y estoy tranquila. Todos sus parámetros normales. Que era una hipertensia crónica, le volviste a dar su metildopa y le bajó la presión y se fue a su casa. Eso tiene criterio para acabar. ¿Cuándo acaba? Cuando la mujer hace. Criterios de severidad. Así que cuando se severiza tienes que acabar embarazo. ¿Bien? Entonces, es más o menos el tratamiento, ¿no? Ahora, ¿qué factores de riesgo hay? ¿Qué factores de riesgo? Todo lo que tenga que ver con síndrome metabólico. Todo lo que tenga que ver, pues, con extremos de la edad. Ni muy chibolas ni muy tías. Ambos extremos de la vida te puede elevar el riesgo de preeclampsia. Mujeres no controladas, antecedentes de preeclampsia en la gestación previa. Acuérdate que mientras haya preeclampsia en las gestaciones anteriores, hay mayor riesgo de que en los siguientes embarazos pueda tener preeclampsia a una menor edad gestacional. ¿Cuál es la teoría de todo esto? La teoría viene a ser dos puntos. Uno, la invasión trofoblástica, ¿sí? Alteraciones inmunológicas y también factores genéticos o predisponentes. La invasión trofoblástica, acuérdate que hay dos oleadas de invasión trofoblástica. Una, más o menos, a las 12, 14 semanas y otra, pues, a partir de las 16 semanas. Entonces, se supone, ¿qué cosa es la invasión trofoblástica? El trofoblástica empieza a invadir y los vasos de las arterias espirales, la capa media, de la capa muscular de los vasos, es reemplazada por trofoblástica. De tal manera que la resistencia de los vasos es mucho menor que en la no gestante. O sea, hay un reemplazo, hay una sustitución. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo que hay ese reemplazo? Esa invasión trofoblástica. Se supone que el bebito es como si fuera un tumor. Se supone que el bebito tiene que crecer rápidamente, porque en nueve meses crece rápido, ¿verdad? De lo que no se nota nada, que mide micras y llega a pesar tres kilos. Entonces, ¿de dónde llega a crecer eso? Tiene que tener una abundante vascularización. Y no va a tener buena vascularización si tiene vasos de alta resistencia, necesita de baja resistencia. Entonces, ¿por eso qué es lo que hay? Hay reemplazo trofoblástico. Entonces, cuando hay una alteración a nivel de ese equilibrio, más un desequilibrio inmunológico por alteración de las prostagerciclinas, los tromboxanos, ¿qué va a pasar? Uno, ese bebito no crece y otro también, ese bebito puede desarrollar un trastorno, esa mujer puede desarrollar un trastorno hipertensivo del embarazo. ¿Y qué es lo que te produce toda esta brujería al final? ¿O de qué se origina todo? De un daño a nivel del endotelio. ¿Bien? Hay daño endotelial. Daño endotelial. ¿Bien? Ese daño endotelial provoca una alteración, una disminución en la invasión trofoblástica, un aumento de tromboxano que favorece la frómenos trombóticos, una disminución de la prostagiclina que tiene un efecto pues antitrombótico y ese daño empieza, ¿qué cosa? A producir la filtración de proteínas. Entonces, sobre todo a nivel del endotelio renal. Filtra proteínas. Cuando tú tienes un vaso, ¿cómo era un vaso? Acuérdense de sus clases de fisiología. Yo siempre me acuerdo de eso porque siempre me hacían dibujar esta cosa, ¿no? En tercer año. Que tienes una presión hidrostática que es ejercida por la misma presión del vaso y que trata de sacar el volumen hacia el intersticio. Y tienes una famosa presión oncótica que es ejercida por las proteínas. Entonces, ¿esa presión oncótica qué hace? Trata de mantener el volumen dentro del vaso. Si tú filtras proteínas, si tú dañas el endotelio, ¿qué va a pasar? La presión oncótica va a disminuir. Si va a disminuir, prima la hidrostática. De tal manera que si eso sea, ¿dónde rayos se traduce? En los famosos edemas a nivel de intersticio. Edema, asitis, ¿sí? Va a haber un daño de endotelio. Entonces, eso es lo que se resume en la preclancia. Por eso es que las pacientes que son preclánticas y son operadas, tú vas a ver, abrimos todo y encontramos bastante líquido libre, bastante líquido ceroso. Las que son bien severas, por ejemplo, tienen bastante edema. Ojo que la edema no es un criterio diagnóstico porque no en todas es. Pero se dice que el edema tiene alta sospecha de que sea patológico cuando tú, este, este edema pues tiene la característica de que no hay fobia. Es un edema que no recupera la digitopresión. Entonces, preclancia, ¿no? Ya les mencioné lo que les dije, ¿no? Lástic mayor a una cruz o este, extrapolado, ¿no? El índice de proteinuria creatinina también lo ha incluido, por si acaso. Y la que es en ausencia de proteinuria tiene que haber algún daño agudo. Esto es sinónimo de qué? De daño agudo de órgano blanco. Tiene que haber daño agudo, ¿no? Entonces, para que haya daño agudo, ¿qué quiere decir? Para que haya daño, exista daño agudo, tiene que haber, pues, trombocitosis, síndrome de Gélez, eficiencia renal, edema de pulmón y también los famosos síntomas premonitorios. ¿Cuál es la característica de la preclancia? ¿Cómo se maneja la preclancia? En general, todos los trastornos hipertensivos se recomienda de que terminen una vez que el chivolo alcanzó el estado de término. O sea, una vez que ya tiene las 37 semanas, todos los cuatro, sin excepción, deben de culminarse. ¿Por qué? Porque es un riesgo latente que eso se severice. El problema o el roche viene cuando son pretérminos. Porque no vas a saber en qué momento acabar. Si no hay ningún criterio de severidad, por ejemplo, en una preclancia o en una hipertensión gestacional, si no hay ningún criterio o sospecha de que se está severizando, puedes esperar hasta las 37 semanas y acabas. ¿Sí? Puedes esperar hasta las 37 semanas y acabas. Puedes hacer un manejo expectante. Solo terminarías si es que hay alguna condición obstétrica que te permita o que te condicione culminar antes. Ejemplo, un DPP. Acuérdate que los trastornos hipertensivos se relacionan a DPP. Ejemplo, un olivano severo, una restricción del crecimiento. Algo más que te lleve a culminar la gestación. Pero así de por sí, por un trastorno sin criterios de severidad, no tiene ninguna indicación para acabar. Hasta las 37 semanas. Le puedes dar manejo expectante. Ahora, si tuviera criterios de severidad, ahí sí, el tratamiento es acabar gestación independientemente de la edad que tenga. La pregunta es ¿cuándo? La respuesta es lo más pronto posible. Ahora, si fuera prematuro, lo máximo que se espera es 48 horas luego de madurar el pulmón. O sea, si tiene menos de 34 semanas, ¿no? Maduras el pulmón y luego de eso culminas la gestación. Ahora, la vía de parto. La vía de parto. Me van a decir cesárea o parto vaginal. ¿Qué sería lo recomendable? Lo recomendable sería el parto vaginal. Doctor, ¿pero por qué entonces a todas las operan? Eso tiene una gran explicación. Bueno, se supone que si hay filtración de proteínas, ¿cómo está el volumen intravascular de las preclánticas? Aumentado o disminuido. Estaría disminuido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un volumen, pero hay en tercer espacio. No hay dentro de los vasos. En otras palabras, en castellano, las mujeres con preclancia son más propensas a choque y polémico. Se pueden chocar más rápido. Entonces, ¿dónde sangra menos una paciente? ¿En un parto normal o en una cesárea? En un parto normal. Sangra mucho menos que en una cesárea. Entonces, esa es la razón por la cual se recomienda que sea el parto vaginal. Ahora, ¿me vas a decir por qué rayos entonces a todas las preclánticas severas las operan? Lo que pasa es que el parto se debe de dar dentro de las siguientes 48 horas. Y tiene que cumplir las condiciones obstétricas. Si es un bebito que está de cabeza, si es un bebito que está con un bicho muy adecuado, que te permite inducir o madurar el cuello del útero como para que puedas salir dentro de las siguientes 48 horas, entonces procede, pues, hermano, y sigue adelante con tu trabajo. Pero, ¿qué pasa? No muchas veces ocurre eso. Entonces, ejemplo, pues, sobre todo son los prematuros. Imagínate, un bebito podálico, ¿tú le vas a estar induciendo? No. Entonces, opere. Un bebito transverso, ¿lo vas a ir a inducir? No. Un bebito, pues, que tiene un bicho de un punto, que te va a tomar, pues, por lo menos unos tres días, y que está haciendo un síndrome de gel, que está haciendo una falla renal aguda, hasta que llegues a inducirle, ya se murió ya. Entonces, te da demasiado. Es muy largo el proceso que vas a hacer de inducción, de maduración. Entonces, por esa razón, en esos casos, se condiciona y se prefiere de que se acabe por cesárea. Porque el tiempo que te queda para culminar el embarazo, o que, mejor dicho, el tiempo que le queda a esta mujer, que sea una bomba latente y que se pueda complicar en cualquier momento, es bastante alto. Entonces, por esa razón es que prefieren operarlos. Pero, mientras las condiciones obstétricas se den, lo recomendable sería que se dé un chance vaginal. Ahora, toda mujer, como va a llevar sulfato, toda mujer con pre-cancis severizada, tiene que vigilarse de ureces y, por ende, tiene que tener una sonda folia. ¿Eso también ha sido pregunta de examen? Claro que sí. Claro que sí ha sido pregunta de examen. Y, obviamente, considerar la maduración pulmonar y las dosis que ustedes ven ahí. ¿Y qué más? Lo otro que debes de usar, aparte del sulfato, viene a ser el control de la presión arterial. ¿Cómo vas a usar el sulfato? El sulfato le puedes dar de 4 a 6 gramos de ataque y de 1 a 2 gramos de mantenimiento. ¿Sí? De 1 a 2 gramos de mantenimiento. Y el tratamiento anti-hipertensivo, que suele basarse con nifedipino, ¿no? Como terapia de ataque, ¿no? Y metildopa. Resumen. ¿No? A partir de las 37 semanas, si tienen criterios, igual que las que no tienen criterios, todas igual. En 34 y 37 siempre tienes que coordinar con neo, ¿no? Para ver si está disponible. Pero lo recomendable es también culminar. Y menos de 34 es máximo hasta las 48 horas luego de que madura el pulmón. Acabas el embarazo independientemente de la edad gestacional o de la maduración o de lo que sea. Si la mujer llega convulsionando, si la mujer hace un edema agudo del pulmón, si hace pues un fenómeno de CID o hace un fenómeno de PP, tienes que entrar corriendo a sala. Pues ahí ya no vas a estar esperando. No, que el doctor Marrero me dijo que mejor sangra menos en parto vaginal, ¿no? Ahí tienes que de una vez entrar y se acabó. ¿Qué complicaciones hay? Hay maternas y fetales, ¿no? Lo más frecuente, acuérdate que se consumen todas las plaquetas. Hay un CID, hay óbitos, ¿no? Hay síndrome de gel y hay restricción del crecimiento intrauterino. Ojo, la restricción del crecimiento intrauterino y los liguamnios no son criterios diagnósticos de preeclampsia. Antes se consideraban, decían, si tiene presión y tiene RSIU, eso es una preeclampsia con criterio de severidad. Lo consideraban como criterio de severidad. Pero ahora ya no se considera porque han visto que si bien es cierto que las dos tienen origen placentario, muchas veces no comparten la misma afinidad. Entonces, por ende, es que se considera como un punto aparte, como un plato de otro pastel. ¿No? Entonces, más o menos así. ¿Qué más tienes que entender? Algo muy frecuente viene a ser el síndrome de gel, ¿no? El gel es un acrónimo que indica, pues, hemólisis, elevación de enzimas cefáticas y plaquetopenia. Según SIBAI, viene a ser, pues, plaquetas menos de 100.000, transaminasas más de 70, y LDH más de 600. Hay otra clasificación que ven acá que lo divide incluso por clases, ¿no? Clases 1, 2 o 3, ¿no? En función al número de plaquetas. Y si solo están las plaquetas bajas y el resto de parámetros están normales, se conoce como el famoso síndrome de gel parcial. ¿No? Que eso es en función de la clasificación de Mississippi. Que en realidad se puede utilizar para ir hablando pronóstico, ¿no? Mientras más cumplan los criterios, pues, más severizado esté, más bajas estén las plaquetas, hay mayor posibilidad de culminar la gestación de manera inmediata, ¿no? Gracias. 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 Gracias.